Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día 26 de febrero, martes de 2019. Hace cuatro años Dios nos dio la bendición de regalarnos una niña preciosa, nuestra princesa Naila. Hoy día cumple cuatro añitos y ya es su cumpleaños y le estamos haciendo una fiestita aquí en casa. Yo le digo fiestita porque bueno, hemos tratado de decorar la casa. En realidad Phil y Philcito lo han decorado yo solos, yo estaba entreteniendo a Naila arriba para que todo sea sorpresa. Ahorita les voy a enseñar aunque por ahí se ve un globito. Así que a todos los que cumplen años el día de hoy, igual que mi reina, les mando un abrazo fuerte y que la pasen súper súper lindo. Desde aquí desde Canadá los queremos mucho, mucho, mucho y gracias por todo el apoyo de siempre. Hoy día empezó el día súper tranquilo, como todos los días, llevamos a su hermano mayor a Philcito al colegio, regresamos, tomamos desayuno. Ella pidió sus huevitos fritos con sus galletitas de soda con mantequilla que le encanta, su leche de chocolate. Y después jugamos durante el día y me pidió su almuerzo favorito, digámoslo así, porque hace poco le empezó a encantar los tallarines verdes. Así que me puse a hacer tallarines verdes para su almuerzo, almorzamos Dominic, Naila y yo. Y ahora para la cena Phil llegó a trabajar y le preguntamos qué cosa quieres para cenar y ella me dijo lo mismo, ¿no? Tallarines verdes. Entonces yo agarro y le digo ok, o algo especial de repente, de repente quieres algo especial y me dijo ok mami. Lo que encuentras en la casa tú, tú me cocinas y eso es suficiente. O sea, imagínense, una niña de 4 años no me pide nada, no me exigió nada, ni nada. O sea, a mí me pareció súper tierno, ¿no? Súper tierno su respuesta y Phil también me dijo te da ganas de darle todo el mundo. Y le digo sí, o sea que nosotros sabemos que le encanta su McDonald's y eso le hemos dado de cenar, ahorita están comiendo, ahorita la van a ver. Ya yo voy a dejar de hablar mucho para que la vean a ella, pero quería empezar, aunque sea tarde el vlog, ya nos van a ver cantándole el Happy Birthday y el merecido feliz cumpleaños. Así que yo los dejo por ahora, ahorita les paso a que vean a Naila y a Sofía. Muchísimas gracias por los saludos en el Instagram. Y si no estás en Instagram, sígueme, acá por abajo te lo dejo, sígueme en ese Instagram oficial del canal. Y ahí nos comunicamos en caso algo pase con los comentarios del canal de YouTube de nuevo. Pero bueno, les mando un beso, nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 noticias que ya me han dado la luz verde o sea que puedo regresar a trabajar, por regresar a hacer las cosas que hacía antes obviamente con mucho cuidado ¿no? nadie te asegura que no te vaya a salir otra hernia o que la misma hernia antigua vuelva a regresar así que con muchísimo cuidado tenemos que seguir así que voy a ponerme en contacto con mi jefe y ver cuando me toca regresar a trabajar y ya, gracias a Dios todo salió bien, lo único que sí me dijeron es que cuando el cirujano me dice ahora porque no lo había visto después de la operación, me dice que cuando estaba operándome en lugar de una hernia, encontró dos hernias, pueden creerlo dos hernias, una la que sabíamos todos y la otra que estaba bien arribita pero la llegó a encontrar, así que gracias a Dios me operó y me sacó las dos hernias y bueno, ahora todo está bien queda un poquito de costra pero eso es normal, ya se va a caer solito así que bueno, les quería dar la noticia yo estoy bien, ya está todo como nuevo tenemos pan para rato si Dios quiere nos sigue dando salud nos sigue bendiciendo con todo lo que nos está dando así que por el momento ponerme en contacto con mi jefe y volver a chambear, así que les mando un abrazo nos vemos más tarde acá tengo mi filcito bebé Diola hola, mami y Naila voy con papá acá está mi Niki Dominic Diola y Nailita se ha ido con su papá Phil nos vino a dar el encuentro para ayudarme con los bebés porque no podía entrar con ellos con todos ellos al consultorio así que Phil por ahí se ha ido con Naila porque Naila quería ir con su papá ahora el regreso a la casa así que todos estamos caminando a la casa nos vemos allá le mando un beso y acuérdense chau chau y pórtase bien